¡Hola! ¿Qué tal familia de Villahermosa Tabasco? Soy su amiga Marisa De Lille, cantante original de Sailor Moon, Dragon Ball, Digimon, Dragon Ball Z, Doctor Slump, muchas más. Y estoy muy feliz porque el próximo mes de octubre, el día 25, estaré por allá con ustedes en la Expo Taku, en la versión del 2014. Esta vez vamos a tener un especial de Digimon y vamos a compartir juntos todos estos temas, cantando juntos, bailando, fotos, abrazos, autógrafos. Y bueno, pues estoy muy contenta de que nos vamos a ver. Por allá nos vemos. Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor. Un caleidoscopio es mi de la constelación, juntando a uno y menos.